Porque tiene que pagarlas, todas las que me debe, así como dice el dicho, ojo por ojo, diente por diente. La que es mugre, siempre es mugre, ni con cloro es suficiente. La mentira, no es necesaria, pa' conseguir lo que uno quiere, es muy cierto, los que dicen, con quien te juntas, es como eres. Tus amigas, no son culpables, que la basura, con ellas anden, para mi, todas son iguales. No quiero, que venga a buscarme, que no quiero, matame el hambre, aunque creo, no va a alcanzarle. Chau, chau.